Coco del Coco, Iberia 631, 315, velocidad 190, sobrevolando el borde de Tío. ¿Firma, por favor? Estamos refiriendo velocidad hasta 190, para sobrevolar el borde de Tío, ya un poco más espacio. Ok, recibido. No, al presente no habría problema en la aproximación, van a ser dos secuencias, el tránsito a seguir está a 9 millas en el final, a la pista 010. Confiado, gracias. Iberia 631, 315, se aleja en el rayal 230, y espere viraje, procedimiento, le aviso para vectores por su derecha hacia el localizador, nos informa la torre que hoy lo requieren en la rampa remota, y tienen tránsito próximo a despegar de la pista 25, que con ustedes en tierra no lo podrían sacar, entonces necesita la torre primero sacar el tránsito que tiene próximo a la cabecera 25, para que ustedes después atreven. Sí, que queríamos, estamos en Vientoncola ya, y hay nubes justo al final de la aproximación. Y confíenme si podrían recibir vectores hacia el noroeste del localizador. No, negativo, está todo lleno de nubes y comunón limbo, muy densos. Ok, y hacia el sur de la estación. Es que en este punto ya estamos a 180 nudos, y siendo el descenso, o sea, 10.000 pies, no es muy seguro proceder aquí ahora, haciendo un giro, o sea, que alrededor de la p***. Un 3-6-0 por la izquierda aquí en esta posición, pero no podemos acercar al noroeste del campo. Ok, un 3-6-0, ok. Permítame un momento, por favor, vamos a coordinar nuevamente con la torre. Pero esto no se puede decir, esto hay que coordinarlo antes, porque a mitad de una aproximación, con lo complicada que esté, esto no se hace. Esto no es un avioneta, esto es un caza, y lleva a unos gente detrás. Y si la torre tiene conveniencia, que sujete el otro tráfico, que no se haga hacer círculos ni acrobacias en este momento. Correcto, completamente, con toda la razón usted, comandante. Viene por su derecha, y continúa en el 2-30, lo vamos a ingresar para el localizador a la pista 0-7. Pero si la tenemos, nos incorporamos al rumbo de la pista. Correcto. ¿Podemos seguir bajando y vería, pista 3-1-3? Que mantengan 10.000, les aviso para menor, cuando estén con rumbo hacia el oeste. Ahora pueden continuar su descenso para 7.000 pies. Vamos para 7.000 debería 6-3. Correcto. 6-3-1-3, continúa descenso para 6.000 pies, y está autorizado ILS de MN, pista 7. Autorizado 6.000 pies, ILS, pista 0-7-6-0. Correcto. Iberia 6-3-1-3, comunican Coco Torres, 18-6. 18-6-1-2, 6-3-1-3. Gracias. Buen día, le agradecería que les hicieran el comentario a ellos sobre la situación, por favor. Ahora sí. Coco, buena idea, 6-3-1-3, el final 0-7-0. Ok. Buen día, ¿Ajusura? Claro. have led This is mir8-1-3, log Negar, en la zona 4-1, donde se ve a la questioned elwriting. Cuidado. Para su información, la maniobra que nos han hecho hacer en el viento, en el viraje de procedimiento ha sido totalmente irregular y se nos ha producido, ya se ha estabilizado hasta una aproximación. No se debería hacer tan cerca ya del campo. Afirmo que una vez que hemos dejado el borde, el viento ya en el viraje de procedimiento, no se puede detener que un avión como este haga lo que ustedes pretendían que hiciéramos. No, ni nosotros a ACAS ni nosotros a ustedes. Tenemos ustedes que coordinarse porque en un sistema de formaciones como ellos y según está en la meteorología, no está andando haciendo virguerías, justo cuando entramos en la barrera y cuando tenemos toda la aproximación por delante y estamos a utilizar la aproximación. Eso no puede.